Hola amigos y amigas, soy Sergio de Largo Tech. Hoy os traigo un vídeo para haceros un tutorial de cómo configurar toda clase de relojes de niños de todos los tipos con LBS, GPS, incluso los 4G de videollamada, aunque estos suelen hacerlo ya ellos solos. Pero bueno, ya sabéis que los que estáis viendo este vídeo, porque lo estáis buscando, tenéis ese problemita de cómo configurar la tarjeta SIM para que funcione en estos relojes. Y bueno, ya os digo que es el funcionamiento, es los mismos pasos para todo tipo de relojes de estos de niños que necesitan la tarjeta SIM. Antes de nada, recalcaros que tenéis que quitar el código PIN en un teléfono antes, anuláis el código PIN, para que cuando lo metáis en el reloj no os pida el código PIN. Y pues nada más, vamos a seguir con el vídeo donde os voy a enseñar todos los pasos que ya os digo que es muy facilito. Venga, vamos con el vídeo. Y vamos a proceder a hacer la instalación de la tarjeta SIM y la configuración del APN de la propia SIM. Y bueno, aquí en este caso, en el del SS8 o S88, que bueno, va a ser el procedimiento, va a ser el mismo, lo único es que en unos tenemos un tornillo y en otros tenemos dos tornillos. Y bueno, lo primero que hay que quitar es la tapita de la tarjeta SIM. Un cuchillito para ayudarnos. Y tendremos que instalar la tarjeta SIM. Mirad la orientación, aquí el chip, la placa, aquí veis la ranura, la placa mirando a la pantalla. Y hará el clic. Veis, había escuchado el clic ahí. Y ahí nos diría que tenemos la tarjeta bien instalada. No os preocupéis porque si la ponéis en la orientación contraria, pues no hará el clic y os escupirá la tarjeta. Y simplemente pues tendréis que cambiar la orientación de la tarjeta. A ver, esto lo he puesto al revés. Hay que sacarlo porque le quedaba mal. Y cerramos los tornillos y ahora sí encaja a la perfección. Esto es muy importante también para que nos asegure la estanqueidad del compartimento de la SIM y no pierda su propiedad acuática. Y bueno, ahora encendemos. Dejamos un segundito que cargue. Y cogemos el teléfono móvil. Y ahora con la tarjeta SIM ya introducida, el teléfono, tenemos las configuraciones de APN. Aquí os dejo las de España. Habrá alguna compañía más que aquí no salga, pero aquí tenéis. Y el APN code es lo que tenemos que copiar en la tarjeta SIM. Vale, os lo dejo aquí un poquito para que eso... Podéis hacer un pantallazo y lo pausáis. Os lo acerco un poquito más si queréis verlo. En mi caso es la de Digimóvil, con lo cual vamos a introducirlo en el teléfono. Una vez introducido el teléfono, o sea el mensaje, vamos a apagar la pantalla. Pues le damos a enviar, ¿vale? Y le llegará al teléfono. Bueno, una vez mandado el mensaje, veis que ya tenemos los datos en el reloj. Y bueno, ya habéis visto el vídeo. La verdad es que es fácil, es sencillo. Tardamos un par de minutillos. Tardamos casi más en desmontar la tapita trasera para meter la tarjeta SIM. Que en hacer los pasos. Y bueno, os dejo ahora mismo aquí un pantallazo. Intento dejar, si me acuerdo luego, un pantallazo con los códigos para que los veáis mejor. Y pues ya habéis visto. Es muy fácil, muy sencillo. Y ahora simplemente para que vuestros niños puedan disfrutar del teléfono. Y vosotros tengáis la seguridad de que vais a tenernos localizados. Y por nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!